Disculpa, ¿tú no eres la muchacha que andaba con Juan Coronel? Eh, sí, soy yo. Y por cierto, lo ando buscando tú por casualidad, ¿no lo has visto? Juan Coronel es tu novio. Eh, sí, ¿por qué? Ay, porque Juan es tremendo hombre, ¿sabes? ¿Sí? Mira, no es así, nada fácil conseguir a un hombre como él. Ay, ¿tú lo conoces? Sí, sí lo conozco. Con ropa y sin nada. Este Juan ha sido el mejor amante que yo ya he tenido. ¿No te imaginas cuánto te envidio, mi amor? Ah, pues sí, ¿tú crees que yo voy a salir de aquí llorando como una misma estúpida? Pues te equivocas, porque yo sé que Juan Coronel fue un mujeriego, pero ya no lo es, porque él está conmigo y ahora solo me quede. Permiso. ¿Qué pasó, Ana? ¿Quién era esa mujer? ¿Tú sabes quién era esa mujer? ¿Me invitaste para dejarme sola? No, 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 espérate, espérate, espérate. Lo que pasa es que me conseguía un cliente. Eso fue lo que pasó y, bueno, tú sabes cómo es la gente, cuando ven a los abogados es igual que cuando ven a los médicos. Empiezan a hacerle consultas a uno para ahorrarse los honorarios, eso es todo. Ah, claro. ¿Y qué te consultó? ¿Tu cliente? Ah, perdón, ¿me dijiste cliente o clienta? No, no, cliente. Cliente. Lo que pasa es que, bueno, se le murió un tío. Y, bueno, quería saber algo sobre una, sobre una sucesión. Eso. Y, bueno, hay que hacer la declaración de los bienes, para hacer la repartición de los bienes, para hacer la repartición de dichos bienes. Y, pobrecito, estaba, estaba que llorando. Porque ese tío era una persona fuera de serie, excepcional. Y le dejó todo. Eso no es cierto, Juan. No, no, en serio, le dejó todo. No le dices la verdad, ¿no? Te avistas con Verónica, ¿verdad? No me lo vas a creer Que ayer me enamoré No me lo vas a creer No estoy diciendo la verdad, por favor, créeme, ¿sí? El tío de mi cliente era un buen tipo, ¿sí? Se murió y le dejó toda la herencia. Bueno, es más, si quieres te lo busco para que corrobores la información que te estoy dando, ¿ah? Bueno, a mi cliente, no al tío, pues. Me decepcionas, Juan. Tú sabes muy bien quién era la mujer con la que me encontraste cuando llegaste. Pero, claro, me imagino que era una de esas brinconas que me emocionabas. Me estaba buscando para que le asistieras en su carencia de cariño. Quiero decir que como todas esas mujercitas eran muy inflables y eran asistidas e insatisfechas. No, no, Ana, no, no. Las cosas no son así, sí, mira. No dejes que mi pasado nos afecte. No te pongas brava. Es que a mí lo que me molesta no es tu pasado. A mí lo que me revienta es tu mentira, la mentira todo el tiempo, Juan. Administras muy bien tu carita de corderito. Pero yo sé que me estás engañando, Juan. Ana, no te pongas... ¡No me toques, Juan Coronel! ¡No me toques! Ana, 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 Ana. ¡Ama, mi amor! ¿Qué pasó, mi Coronel? ¿Por qué tiene esa cara del cochinillo segoviano, no? ¿A usted como que... le cortaron las extremidades inferiores? El cerebro es que debería cortarme, Cholito. Deberían estirparme el cerebelo. Deberían hacerme una lobotomía. ¿Tú me puedes explicar por qué yo tengo que ser tan mujeriego? ¿Qué consigo yo con eso? A ver. Bueno, al menos tiene más sexo que yo. Aunque eso no es raro, porque... hasta un monje tibetano tiene más sexo que yo. ¿Y a qué viene esa pregunta, Coronel? ¿A estas alturas de la vida? ¿Esa culpa trasnochada de dónde viene? Es que aunque no lo creas, Cholito, yo... por primera vez en mi vida me siento mal por herir a una mujer. Supongo que hablo... ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te estás enamorando de ella? ¿Eso es una buena señal, Coronel? No, claro. La amo, la amo, Cholito. Yo no tengo una señal como esa. ¿Por qué entonces, si yo la amo, tengo que caer en la tentación con otra mujer? ¿Por qué? Sí, bueno, eso... Debo eliminar, debo... Debo eliminar. Eso, debo eliminar la debilidad que tengo por las mujeres. Debo fortalecer esa manía de estar siguiendo a cada falda que se me atraviesa, Cholito, no puede ser. Yo necesito una sola mujer y esa sola mujer se llama Ana Jesús Amaral. Esa es la mujer que amo. ¿Y por qué no lo haces? Porque soy un dañado, Cholito, soy un dañado. Es que debería existir algo así como Mujeriegos Anónimos para inscribirme y decir Buenas, ¿cómo están? Yo soy Juan Marco Coronel y soy un vicioso de las mujeres. Pero no existe, Cholito, no existe. Yo lo que necesito es una mujer que me acomode y esa mujer se llama Ana Jesús Amaral. Ay, no. ¿Qué va? Mi dignidad está primero, chica, que cualquier cosa. Y Juan no es un... Él cree que... Cada vez que le da la gana y no es así. Mira, Ana. A un hombre, como yo amo a Numa, tú tienes que hacer todo lo posible por cambiarlo, por el camino del bien. Aunque sea una misión imposible, pero esa es la tarea que nos toca a nosotras las mujeres. Ay, no. Ay, no, 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 yo no sé. Ay, ¿qué? ¿Y será que una puede cambiar a un hombre de verdad? Ay, Ana, mi amor, no desmayes. Tú eres una mujer luchadora nata. Ponle reglas, ponle condiciones y si las rompe, castígalo. Llévalo derechito por el carril porque a los hombres hay que educarlos como si fueran perros. Tú me lo vas a creer que ayer otra vez te estoy pensando como una madre en mi cabeza dando vueltas va revoloteando Dios mío, qué suerte cómo conseguí conocerte que mal no fue No fue difícil. El doctor se dio cuenta de lo mal que está tu mujer a causa de las drogas y a eso se sumó su falta de cordura tras la desaparición de tu hijo. Como verás, podrás aplicar el 185 con toda legalidad. O sea que el divorcio sale ya. Qué bien. Así es, Juan. Oriana fue declarada inhabilitada. Lo único que falta es que vaya a la cita de los cónyuges, cosa que por supuesto no hará porque no puede verte ni en pintura. Así que eso te favorece y ya se le da el proceso. Estarás divorciado en unos meses. No puedo creerlo, Pamela. Voy a rehacer mi vida otra vez. y quiero casarme con Ana Jesús lo más rápido posible. ¿Sabes una cosa, Juan? A mí Ana Jesús me sorprende porque ella es como una de esas plantas para que se adhieren a los árboles antes de meter sus raíces y terminar por cambiar la conciencia del mujeriego más descansado. a los amantes que aceptan condiciones. Ana Jesús lo quiere todo porque no es una mujer falsa, es una mujer de verdad. Esas son las más peligrosas, las que le piden a Dios que les cambie al hombre. Me dio tanta robia que le dije que lo que más me molestaba no era lo mujeriego sino lo mentiroso y con la misma me fui. Ay, manita, es que no te digo yo que todos los hombres son unos mujeriegos sin vergüenza. Ah, porque es que se ponen la cara dura para hacerse los inocentes, ¿verdad? para reírselo. Ay, dame la vuelta con la Virginia. Ay, yo también estoy tan decepcionada y tan masculino. La última vez que salí con un hombre fue hace poquito con el amigo de Juan Coronel en la bolsa. Selena, tú saliste con Luis Landa. Bueno, sí. Sí. Pero que era lo que quería acostarse conmigo y ni siquiera era porque yo le gustaba, no, sino que con el cuento ese de que Juan estuvo contigo entonces se suponía que yo también me tenía que acostar con él. ¿Qué tal? Ay, manita, ¿cuál será la matemática que usan los hombres? Ay, amiga, pero tú saliendo con Luis Landa y por qué no me habías dicho nada. Ay, manita, es que me dio cositas. Bueno, primero porque me sentí horrible y después porque dije, ¿y para qué voy a molestar a Ana con ese cuento? y él podrá estar buenísimo, pero es un asco. No vale la pena, chica. Mi amor, no te digo yo. Después de haber explotado las profundidades de la entidad masculina, todavía me pregunto en dónde se encuentran los hombres esos sentimientos. ¡Wow! 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 ¡Jajajaja! 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 Estoy sin quien esta vez no podré acelerada o apresurada ¿Qué me importa que pienses si me siento enamorado? ¡Oye! Mira, me haces el favor y respetas mi lugar de trabajo. Ya basta de choncitos porque esto a lo mejor te funciona con otras mujeres como la de la piscina, por ejemplo, pero conmigo no, esto conmigo no funciona. A mí me gustan. Es más, mira, yo quiero un hombre, un hombre frontal, ¿entiendes? Que quiera darme la exclusividad de su amor. Que no me trate como una de la piscina y que no me vea la cabeza. Así que cuando se te ocurra algo más creativo como prometerme que vas a cambiar por mi vida, entonces regreses. Mientras tanto, te me vas con tu musiquita a otra parte y no creas que voy a sentarme a una mesa a esperar por ti mientras regresas porque no lo voy a hacer porque para mí lo que es simplemente es y lo que no es pues no es. Así que te vas. No me lo vas a creer que ayer me enamoré no me lo vas a creer. No me lo vas a creer que ayer me enamoré no me lo vas a creer. Ana. Ana, es verdad. Tú tienes razón. Siempre tienes razón. Mira, Juan. Hazme el favor. Pss, pss, pss. Te está dando la razón. Cuando un hombre le da la razón a una mujer es porque se siente del tamaño de un ratón. Así que escúchame. Ana, bonita. Sí, sí es verdad. Yo sé quién es la mujer de la piscina y la conozco. Y no estaba con ningún cliente. Estaba con ella. Pero fue totalmente casual, de verdad. De verdad que fue así. Fue algo que no quería. Pero que sí pude evitar. Anita, mira, mi única debilidad son las mujeres y tú lo sabes. Tú sabes que yo soy un mujeriego, que soy un echado a perder. Y por eso yo necesito de una mujer en mi vida para que me cambie, para que me enderece. Y esa mujer eres tú, Ana. Tú eres la única mujer en este mundo que me puede curar. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas cambiar a este hombre para amarte limpiamente? Que ayer me enamoré, no me...